Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero esté muy bien y respetando las normas de bioseguridad, ustedes y su familia. Muy bien. El día de hoy les saluda el licenciado Jesús Antonio Flores Enamorado, del área de Ciencias Sociales. Es un placer estar nuevamente con ustedes. La clase es para noveno grado y el tema es diversidad cultural a nivel mundial. Tenemos unas expectativas de logro que deseamos alcanzar el día de hoy. Espero estén atentos. La primera expectativa es observar y conocer cada uno de los aspectos que contiene la diversidad cultural. La segunda es valorar la importancia que tiene la diversidad cultural. En las siguientes imágenes podemos explorar. Si nosotros nos enfocamos en verlas, acá podemos ver que hay personas con diferentes características. Muy bien. El test o el color de piel es una, pero también tenemos diferentes tipos de vestuario. Esto obedece a que son de diferentes continentes. Pero también en la parte inferior nosotros podemos ubicar que hay diferentes tipos de alimentos o comidas que son características de una región en específico. La parte alimenticia también forma parte de lo que es la cultura. Ahora vamos a pasar a saber qué es la cultura ya en una parte más científica. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracterizan a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos aspectos que forman parte de la cultura. La palabra cultura proviene del latín que significa cultivar, labrar o cuidar y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. Como sabemos, la cultura sería el resultado o una acumulación de experiencias y la adaptación a diferentes circunstancias que tiene una población en un largo periodo. La cultura no cambia de un día para otro. Como algunos dicen, tiene cultura porque le gusta un tipo de música y el siguiente día tiene otro gusto musical. Eso no es cultura, eso simplemente es modismo. Entonces tenemos que ir viendo esta parte. La cultura es muchas personas que tienen unos gustos o unas preferencias o unas costumbres y tradiciones específicas en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Las personas que viven en África no tienen las mismas características culturales que sí tienen los de Asia, ni tampoco los de Europa. Entonces, cuando nos ubicamos en este sentido, podemos ir notando cuáles son los rasgos culturales de cada uno. Según la UNESCO, tenemos que cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esta es la mejor definición o por lo menos la que más se adapta a lo que es cultura. Ahora, avanzando con el tema, podemos hablar también de la diversidad cultural, un tema muy importante y que en este año nosotros vamos a tomar en cuenta. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Ya que hay lugares o continentes que son muy amplios, entonces no podemos decir que hay una cultura determinada por un continente completo, sino también más por regiones y aún dentro de las regiones se pueden determinar rasgos culturales específicos en comunidades más pequeñas. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales de un pueblo, de un país o una región, lo que mencionaba, y que han sido afectadas o modificadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios, gracias a diversos factores. O sea que la cultura no es totalmente permanente, pero sí se trata de mantener lo más apegado a sus indicios. El concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores gastronómicos y cosmovisiones. Tenemos algunos ejemplos de diversidad cultural. La diversidad cultural se puede dar en educación, que es un principio que debe regir en la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada, a sus características y necesidades, asumiendo esta diversidad como un valor que enriquece el contexto educativo. Podemos ir contemplando cada imagen para ir relacionando. En la diversidad cultural gastronómica, en los centros comerciales, por ejemplo, dispone de un área de comida en la cual se puede encontrar amplia variedad de diferentes países o diferentes regiones. Diversidad cultural religiosa. Sabemos que no todos profesamos la misma religión o algunos ni siquiera practican una. Entonces, la diversidad cultural se refiere a eso. Cada grupo social puede tener rasgos culturales religiosos o prácticas religiosas y eso no lo va a hacer menos humanos. Todos somos la misma raza y lo único que va cambiando es cómo interactuamos o cómo profesamos nuestra religión. Además de estos ejemplos, también tenemos la diversidad cultural musical, que es una de las expresiones culturales más apreciadas por los seres humanos. En cada país o pueblo existe una composición musical que identifica a las personas que pertenecen a una comunidad. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de lo que es las rancheras, que nosotros a veces ni siquiera sabemos cuál es el género, pero sí se nos hace la idea de México. Si escuchamos lo que es salsa, también empezamos a pensar el lugar donde puede estar ubicado el origen de esto, que más es en la parte insular, que es donde se maneja este tipo de música. Diversidad cultural a través del deporte. Bueno, si nos ubicamos directamente en Honduras, el deporte cumbre o el máximo o el que tiene más seguidores es el fútbol, el fútbol soccer. Pero hay otros lugares en los que los deportes cambian. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿quién no va a saber? Que en Estados Unidos siguen mucho lo que es el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano. En Escocia, en Irlanda, siguen mucho lo que es el rugby. Y eso también es una parte de un rasgo cultural. También tenemos ahora lo que es la diversidad cultural de la globalización. La globalización ha sido un proceso que ha impulsado la diversidad cultural a través de numerosos mecanismos. Amplitud de mercados, la industrialización, entre otros. Con esto, ya algunos rasgos culturales se van a hacer prácticamente mundiales por lo mismo de la globalización. Siguiendo con el tema, podemos encontrar las características de la diversidad cultural. La forma de vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y ser dinámica. Es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. La cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje y que incorpora esta persona durante toda su vida. Es una capacidad que lo diferencia del resto de los animales, ¿verdad? Ya todos nosotros sabemos que la parte racional es lo que nos hace seres humanos. Existe una amplia diversidad cultural, como tantas sociedades o países en el mundo. Es decir, las diferentes culturas sí pueden convivir. No porque nosotros tengamos diferencias culturales con otra persona de un continente diferente, vamos a tener problemas. Simplemente hay que saber entender cuáles son las características de cada uno. En los últimos años, el ser humano ha desarrollado nuevas habilidades y tecnologías que implicaron un avance acelerado en la evolución cultural a nivel mundial. Como la cultura 2.0, propia del Internet y de las redes sociales, de las cuales ustedes forman parte. Nosotros ya ahora contamos con más tecnología y si ustedes hablan con una persona de los años 50, 60, 70, a ellos les cuesta más ubicarse en lo que es el Internet, la web y lo que son las redes sociales. Siguiendo con esto, vamos a hablar ya de nuestras conclusiones. Entendimos que es la cultura, ¿sí? Bueno, como ya estuvimos hablando de esto, sabemos que es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracterizan una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. También sabemos que la cultura, normalmente lo que manejan las personas en su comunidad, dicen que la cultura son las tradiciones y costumbres propias de una persona o grupo de un lugar determinado, que es la diversidad cultural. Dijimos que era un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción de diferentes culturas dentro de un mismo espacio. Ahora vamos a realizar una tarea, un análisis sobre cultura y diversidad cultural y vamos a escribir un concepto de los siguientes términos, diversidad, cultura, gastronomía y globalización. Hasta la próxima.